Y precisamente a esta hora un grupo de mujeres llegó hasta la Milla de Oro, esto en el área de San Juan, donde se manifiestan, precisamente allí está la compañera Mari Carmen Ortiz, quien nos brinda más detalles. Mari Carmen. Aquí me encuentro en la avenida Muñoz Rivera, donde hasta aquí han llegado la coalición 8 de marzo para realizar una manifestación que salió desde el Departamento del Trabajo. Hizo una parada frente al edificio de la Junta de Supervisión Fiscal y han llegado hasta esta intersección en la avenida Chardón para, entre otras cosas, reclamar la liberación de Lina Droz, así también que se audite la deuda de Puerto Rico y no a las cenizas en Peñuelas. Hay que mencionar que hay bastante presencia policiaca, de hecho, el helicóptero de la policía se encuentra sobrevolando el área. En esos momentos se encuentra dirigiéndose a las mujeres que se encuentran aquí, una portavoz del Proyecto Matria. Vamos a escuchar lo que están diciendo. Y de esto podemos hablar quienes estamos en la calle trabajando con mujeres a diario. Sabemos lo que representa 100 malabales para llegar a un empleo y que se paguen el salario mínimo. Estén a tiempo parcial y sigan siendo pobres. Pobres y perseguidas, porque entonces viene la segunda pensación de que eres mala madre si vamos a trabajar y dejamos dos hijos solos. La reforma laboral es realmente una reforma criminal. También decimos que se destructura el presupuesto público, algo que el cabello está siguiendo desde hace años. Esas dos palabritas, tres palabritas que tanto tengo el causa en el sector fundamentalista, perspectiva de género, deben aplicarse en el uso y en el trámite del presupuesto gubernamental. En el 2006, menos de un centavo de cada dólar gubernamental se invertía en asuntos de las mujeres. Me imagino que el día de hoy se hiciera con el canal y que estaríamos hablando de .0001 centavos de cada dólar que se dedica a las mujeres. Las mujeres siguen siendo pobres, siguen siendo pobres. Ya escucharon, amigos televidentes, parte de los reclamos que está haciendo la coalición 8 de marzo, que agrupa a sobre más de 40 organizaciones de distintas estructuras. Hay que mencionar que otra de las cosas que ellos no quieren es que se privaticen los servicios de salud, así también con la imposición de más contribuciones que acepten o empobrezcan a las mujeres puertorriqueñas, así también no a la privacidad de los temas públicos. Hay que mencionar que aquellas personas que se dirigen hasta la zona de Andorrey sepan que este tramo está cerrado, que la policía está desviando el tránsito en estado gráfico del estatuto. Esa es una cosa que tenemos en directo.